O me dan la medalla de oro, o que no me den nada. Este lunes, el estreno. Una no juega para perder, una juega para ganar. Dos promesas del deporte se enfrentan a duras pruebas para lograr sus metas. Yo amo el vole y no tengo ningún problema en dejar el alma en cancha. Siempre y cuando me traté con respeto. Acá nadie ha salido de nadie. Todos estamos compitiendo por un solo puesto. Voy a ganar, porque el mundo entero se empeña en decirme que yo nací para ser un perdedor. Yo les digo, no me dejo. Por una medalla, sueños, lucha y sacrificio en la nueva historia de Conversando con la Luna. Con las actuaciones de Katy Serrano, Franklin Dávalos, Alana Lamadrid y un gran elenco. Parte de la realidad, parte de nuestra vida. Conversando con la Luna, tercera temporada. Desde este lunes, en doble horario, 5 de la tarde y 11 de la noche. En simultáneo por TV Perú y TV Perú HD.